Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Luis Ibrían, bueno, este es el canal de vlogs y estoy aquí afuera y siempre, ¿verdad? con mi vecina, saludos vecina Hola Estamos aquí apreciando la vista, el panorama, los buses, todo, todo, absolutamente todo La brisa, vecina Así que empezamos con este video Bueno chicos Este video como ya leyeron en el título, hablando aquí con la vecina, pues uno como ya es figura pública Y lo dicen ustedes, lo dicen muchas personas, tú lo he estudiado de figura pública Pero como ya enseñan lo de tu vida, tienes que estar sabedor O como ustedes quieran decirle, de que los malos comentarios, los buenos comentarios y un montón de cosas Pues resulta de que yo compartí una foto y quiero explicarles una foto de mi pierna cuando yo hacía ejercicio Y la tenía ahí, me apareció en mis... en Facebook, vecina Cuando en Facebook cuando salen las... hace 3 años dice y le sale una foto Lo recuerdo, ah pues me sale esa foto de hace 5 años, no, hace 6 años esa foto Y más 6 años ya decirlo Porque ya era en otro apartamento donde vivía allá al otro lado Eso no lo motiva Ah pues eso es lo que quiero llegar Entonces yo veo esa foto y decir que todos los días hacía ejercicio Porque todos los días hacía ejercicio Yo trabajaba, empezaba a las 2 de la tarde Bueno, al principio empezaba... No, déjenme explicarles bien la historia En el 2013 cuando nos dieron de baja a todos en el trabajo Porque ese año fue que en muchos lugares el gobierno ya no quería pagar, no sé qué pasó Hiciendo el corte de personal y como yo era de los nuevos me fui en la colada Entonces al mes y medio me operaron de la párice de las piernas aquí Entonces yo hacía ejercicio Después empecé ejercicio Empecé a trabajar de nuevo con la misma compañía Y entraba a las 5 de la tarde y salía a las 9... No, entraba a las 5 y salía a las 10 de la noche Trabajaba 5 horas Y yo hacía ejercicio Después empecé a trabajar en un restaurante Pero haciendo la limpieza desde las 11 de la noche De las 11 y media de la noche Hasta las 3 y media de la madrugada Solo eran 4 horas para limpiar el restaurante Y seguía haciendo ejercicio Después me aumentaron las horas en el otro trabajo Y empezaba a las 2 de la tarde Y salía a las 10 de la noche Venía a mi casa Después me iba al otro trabajo Y a veces llegaba el siguiente día como el vecino Hasta las 4 de la mañana A veces a las 5 de la mañana Y hacía ejercicio Con dos trabajos vecinas Y hacía ejercicio Pero cuando dice así es porque después llegaba a hacer ejercicio Antes de irme al trabajo Hacía ejercicio Tenía una cosa Como una plancha que se bajaba Y de ahí uno hacía como Abdominales Ajá, abdominales Y yo me acuerdo Y hasta bailaba vecinas Yo me ponía a bailar Me ponía una faja Un plástico Y yo sudaba Y mi primo Siempre ha tenido pesas Entonces Él me prestaba las pesas Y yo Me acostaba Y con las pesas Me impulsaba Y hacía las Abdominales Sentía más fácil Y sentía que no me cansaba más Y hacía los brazos Y a la vez El estómago Y así Ejercicio La abeja La abeja Esta Me va a picar Y hoy Que veo esa foto Me digo Me digo yo En ese tiempo Con dos trabajos Hacía ejercicio Estaba bien de mi salud Solo la presión arterial Que siempre La presión alta Siempre la he tenido así Pero no tenía azúcar Estaba más delgado Y él ve esa foto Y yo la postie Esa foto En mi canal de YouTube En el otro En el principal En la comunidad Aquí está mi vecina Está ahí Que le estoy contando Allá también Sí Fíjate que no había visto Ese comentario Entonces Y ahí Hay un comentario De esta persona Que ya lo he visto En videos Que me puso Lo que yo hago Para ganarme unos pesos No sé si lo dijo Con mala intención Porque a ella Yo le he visto Que azul Parece que la ha saludado En sus videos No estoy seguro Pero se me hizo Zona vino Y me dijo Bueno incluso ahí está En la comunidad Lo pueden ver Y me dice Me dijo de que Aquí Ajá Vaya aquí Le vamos a poner El comentario Aquí Aquí ¿A dónde? Aquí vecina ¿A dónde? Hágale así Aquí Pero Aquí ¿A dónde? Aquí arriba Vaya Aquí arriba Le vamos a enseñar El comentario Aunque a otra Vecina Saca su teléfono Y lea Lo que dice Vean Vaya vecina ¿Qué dicen? Digan Le leo todos los comentarios O cual quiere que le lea Pero Solo digan lo que dice No digan quiénes Va Dice Se acuerda Luis No señor arriba Ese ánimo Y diga Recuerdo E inicio Mis rutinas de pierna Con todo respeto Usted es muy guapo Y si usted Quiere Puede Va Ese es un comentario Y ahí dice Otro que dice Buena pierna Tienes Se pone el esmoji Me motivan Esos comentarios Ah Si El otro dice Wow Luis Pues arriba Esos ánimos Y ponen un esmoji También El otro dice Luis ahora Si enseñaste Mucha pierna Ajá Me pasé Piernudo Otro dice Pero Luis No queríamos ver Tanto músculo Y le ponen unos esmoji Ay es que me acuerdo Adelante Pero eso le anima vecino Fíjense que si me anima Porque No es por hacerlo Echarme Bueno piropos Yo solo Pero mi abuelita Me dijo una vez La mamá de mi papá La mamá de mi papá La que estuve aquí La abuelita Ajá Me dijo de que yo Yo no soy feo Tú eres bien guapo Y si rebajas Te vas a ver más guapo Pero vecino Usted no tiene que verte feo Aunque lo fuera Pues si Pero mucha gente Porque lo ve gordo Uno lo discrimina Vecino Usted sabe No Pero no se tiene que sentir así Entonces Vecino Vamos a ver El otro dice De que tipo de piernas Estamos hablando Luis De que tipo de pierna Ajá De que tipo de pierna Estamos hablando Luis Y ese comentario No lo había visto Yo No lo había visto Ahí esta el comentario De Todo lo que tienes que hacer Por ganar un peso Y ahí esta ese comentario No le he quitado Le dice Guau Y como dicen En mi país Luis Y todo eso es tuyo Si Es mío Y todo eso es tuyo Sí Espérenme Arriba ese ánimo Arriba ese ánimo Y ahí Y Rosa Leal Queda sorprendido Ajá Sí Ah mi amiga Rosa Leal Es que Hay otra gente Me estaba comentando Sobre De que yo me paso Haciéndole así el pelo Que la nariz Los ojos Pero no sé La boca La boca Y todo eso Y que yo así trabajo La vecina Está de testigo Como trabajo yo Y ustedes En los videos en vivo Yo Trabajo lo más Lo más limpio posible Y Cuando les hago videos A ustedes Que me agarra Eso de estarme haciendo Así Para darme mejor Pero es que El pelo Lo tienes que hacer Con estilo Porque si toca el pelo Le tienes que hacer así Mira lo mismo Ajá Así con estilo Ajá Pero en cámara lenta Lo voy a poner Ajá Ajá Pero Así 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 viéndose la cara Y haciendo el estilo Así La vecina Me está dando clase No pues Así estamos chicos Ahorita estoy viendo videos Para ganarme unos pesos Imagínense Le digo yo Vecina Será que tenemos que hacer Unos videos de Culumbrón Porque Así Si vale la pena Que nos digan Que Me estoy ganando Los pesos Por ver Estar de Culumbrón Pero no Estamos aquí Miren Al suavetón En el clima Que ya Se despejó más Mira vecina Pero mira Allá está Oscurito Las nubes Y no estaban así Pero mira Ya Como está Ya Está Sol Y todo Hoy no fuimos a piscina Porque los hombres Me ven un rayito Y ya la cierran Toda Y ya No nos podemos bañar Está bueno Vamos a poner Con play Por eso Si Vamos a poner Con play Hay otra cosa Que me han estado Criticando Sobre el gato Ay el gato Yo no odio Los animales Ni piensen Eso Pero Ese gato Ya le dije A la vecina La vecina De que Ese gato No sabemos De donde viene No sabemos Si está enfermo Aunque no se ve Pero no sabemos Es bonito Si es bonito Yo he jugado con gatos Porque mi abuelita Ha tenido gatos Pero Yo aquí En la casa No 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 me gusta Que Que entren Y que esté Porque Primero hago pasteles Y después Me van a estar criticando Eso De que Como tienes un gato Dentro de la casa Y tú haces pasteles Y aquí no permiten Y aquí no permiten Gatos En los apartamentos Así que No es que yo odio Los gatos Tampoco No le he pegado Ni le he hecho nada Como algunas personas Quizás han de pensar Pero Simplemente El gatito Lo quiero Lejitos Del apartamento Ay Que tiene hormigas Es que Vamos Cambiando A picarnos Dos mil años Más tarde Bueno amigos Como seguíamos Dos mil años Después Es que Aquí andaba Una murca Hija De su mamá Que me anda picando Y Me picó Bien duro Y en fin Allá están los chiquillos Jugando con el gato Con el bendito gato Gracias a dios Y fue para donde Los vecinos Más para allá Y allá le dan Quédate comer Pero eso está allá Es que mire como el gato Donde el Estefanis Lo dejaron entrar Hoy en la mañana Porque estaba lloviendo Ah Pero ese gato Si sigue así No lo van a sacar de ahí Miren Le da una chilladera Y todo Pero Bueno Cada quien vean A la vecina Le gustan los gatos A mi si me gustan los gatos Porque como les dije Yo he convivido con ellos Cuando estaba chiquito Porque mi abuelita Ha tenido Pero Aquí lastimosamente No podemos Tener gatitos Así que Lo siento Para los que no les gusta Pero así es Así que amigos Yo con la vecina Hemos quedado Vecina Deme los 5 Si quedamos Si o no Pero así ve Vamos a ir al gimnasio Pero no me de paz A vecina No Yo si voy ¿Cómo es que le hacen Así Vamos a ir al gimnasio Que se habla De el video No vecino Usted tal vez Así que chicos Vayan al canal De Alguien Pero Usted siempre dice Chicos Vayan al canal De Angie Belén El Salvador Y suscribanse Es que la vecina No está en la jugada Ande en otro mundo Vayan al canal De Angie Belén El Salvador Se los voy a dejar aquí Y la foto captura Para que vean Como en el canal De ella Y suscríbanse Por favor Tiene unos videos De como hizo Unos globos Como preparo La carne asada El pollo asado Muchas cosas Vayan a ver Y vaya a mi Instagram Y síganme Y síganme Como en la jugada Luis Que un bajo Y un bajo Cibrian También vayan A mi canal Principal Que es Luis Cibrian Donde están Los pasteles Las decoraciones Y en los comentarios Aquí en mi video Díganle Vecina Abra su Instagram Porque no tienen Así que Que abra su Instagram Chicos Es que ya va a ser El canal de YouTube Para salir de Columbrón Vean Vecina Así que nos vemos En la próxima Adiós Bye bye